¡Suscríbete al canal! Ya hemos desayunado, nos estamos acabando de asear, hemos desmontado la cama, ¡cookies! ¡Mira las gaviotas! Hemos desmontado la cama y ahora vamos a coger camino de la ruta y vamos a ver dónde nos dirigimos hoy. Es bonita. Sí, no, no es que hay de los tan detrás. Solo hay gente. Pues voy a enseñaros los barcos estos, que ahora se ven mejor que ayer por la noche. Está muy chulo, hay muchos que vive gente en los barcos. Entonces estos canales, este precisamente no lo tengo mirado por dónde va, pero estos canales van comunicando diferentes ciudades de Francia. Se puede ir viajando, son como unas autopistas, pero del agua. Se puede ir viajando en el barco por diferentes ciudades. ¿Veis? También hay un día a la semana que hacen mercado en la otra orilla, que en navidades coincidió, no me acuerdo. Si es martes, miércoles, ahora no me acuerdo. Es un mercadillo grande, pero típico mercadillo que venden ropa y cosas de estas. Y luego, cuando estás llegando al ayuntamiento, que hay un puente grande, hay un mercado súper guapo. Mercado de la boquería, pero de aquí, que venden mucho marisco y pescado porque esto está cerca de la costa. Acabamos de llegar a la ciudad romana de Orange. Es una ciudad que tiene varias ruinas romanas, bastante chulas. Y ahora lo primero que haremos es ir al Lidl. He puesto en el Google Maps Lidl más cercano y está a 5 minutos. O sea, vamos a comprar provisiones que nos faltan. Y luego, no sé si nos daremos una vuelta por aquí, porque estamos a... ¿Cuánto pone aquí? ¿Cuánto marca? A 30 grados. A las 10 y media de la mañana. Y son las 10 y media. O sea, que va a ir subiendo y hace bastante calor. Entonces eso, vamos primero a comprar y luego veremos a ver si damos una vueltilla por aquí. Que hay un anfiteatro romano, bueno, teatro romano y hay varias ruinas más. Que avance de esperar allí dos mapas. ¿Sí? Mira, están ahí los lavabos. Hoy en momento a ver si están abiertos. Está guay esto de los frutos secos. Merchandising de la lavanda, de la zona esta de la lavanda. La Provenza. ¿Búrguer congeladas para mañana? Sí, así las dejamos en la nevera. Venden burguer congeladas. Compramos este paquete, vienen cuatro, la mayoría de paquetes son de 10 o así. Y claro, muchísimo para nosotros. Y estas al estar congeladas las metemos en la nevera. Y para mañana ya tenemos carne. Un pollo al as. Para hoy, un pollo. Bien. Gracias. Simple. Ah, si os comandé. Oh. Gracias. Agafa. Venga, pan. Bien. Para comer y para cenar. Se nos olvidó comprar aceite allí. A ver. Un bote de estos pequeños que se puede echar bien. Ahora, aquí nos van a meter un sablazo con el aceite, que flipas, pero es lo que hay. Girasol. De oliva, virgen estrada. Pues es este mismo. Buenos días. Esto para la mami. Comida vegana. Es que hace un calor infernal, eh. Es brutal. Es que sí. No sé cuántos grados debemos estar, pero... Podemos ir al... Hay unos jardines donde teníamos pensado dormir, que al final no hemos ido a dormir ahí. Podríamos ir ahí si queréis. Sí, son casi las 12 y esto. Lo digo porque así ya se nos hace la hora de comer y creo que hay mesas de picnic. Vale. Y aunque comamos pronto y así ya nos vamos comidos. Vale. Pues vamos allí. Medio depósito gastado. Y vamos a repostar aquí, en el mismo intermarché, a ver a cuánto está el gasoil, que debe estar por las nubes. A 1,42 el litro. Es caro, pero bueno... Asumible, es lo que hay. Vale. Estamos en el parque este, que está en lo alto de como una colina. Y esto, en origen, debía ser esto. Vale. Que era como una fortaleza. El parque, digamos que sería esta zona alta de aquí y luego está la ciudad con el teatro romano y todo el rollo. Entonces, habíamos pensado de venir ayer por la noche a dormir aquí. Pero como se nos hizo tarde, esto estaba bastante lejos. Y al final dormimos en Narbona. Vale. Por aquí hay mesas de picnic, que cogen en la sombra, hay lavabos públicos. Vamos ahora a darle una vueltecilla. Todo esto no lo conocemos solo simplemente por el Google Maps, lo que hemos ido investigando. Y parece bastante guapo. Hay bastante gente paseando y tal. Y aunque hace calor, como se está en sombra y eso, pues se puede aguantar más o menos. Debemos estar ahora ya de ver rondar los 35 grados. La verdad que... Y suenan las chicharras. Y así luego ya nos vamos a la... A la parte de los campos de lavanda. Que no vamos a encontrar seguramente ningún campo lavanda. Pero bueno, tenemos que cruzar por allí. Hay río y tal. Y si podemos por la tarde nos daremos un baño. Este es el lavabo de esos orgánicos. A ver si está abierto. Mira a ver si está obertenzo. ¿Sí? Vale, pues para chanar al váter. Aquí hay una zona con un gimnasio de estos de street, callejero. Pero que tiene muy buena pinta. Está bastante guapo. No es el típico gimnasio esté para la gente mayor que hay tres corchorradillas. Sino son máquinas para hacer ejercicio bastante bien. Hace un rato han salido un par de chavales de aquí y estaban mazados los colegas. Y desde aquí tenemos estas vistas. Que se ve súper, la planicia súper lejos, súper lejos. Esto es medio pueblo. Esto es media parte del pueblo. Y el árbol nos tapa las vistas. Pero nos estamos asando bastante. Ahora vamos a ver que pone que hay un mirador para el teatro romano. Que está bastante bien conservado. Vamos ahora a verlo. Aquí hay una parte de parque infantil de recreo. Van los enanos a jugar un ratillo y así se despejan. Y la verdad que el parque en sí es súper grande. Es como un bosque. Está todo lleno de vegetación, de árboles por todas partes. Y luego lo cruzan diferentes caminos. Una pistola de tronco, ¿no? Y esto parece algo de electricidad. Disparando electricidad, vola. Sí. La imaginación que tienen es demasiado. Enzo, eres el rey del mundo. ¡Enzo! ¡No me oyes desde allí tan arriba! ¡Mírame! ¡Hola! ¡Eh! Y la laia también va para arriba. Este es el teatro romano que queremos ver. Que se supone que desde arriba se puede ver. ¡Mírame! ¡Mírame! ¡Ah! 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 ¡Ay! Sí, yo para que alguien que haya y bajo. ¡Ah! ¡Y! ¡El mapa de retítas! No sé, con el móvil igual. Estamos esperando para poder ver el teatro romano este y hacernos. Ya hace media hora que están esa familia haciéndose fotos y no hay manera de que salgan de ahí. Bueno, vamos ya, que ahora ya están saliendo. Que si no, no vamos a poder grabar nosotros. Mira. ¡Hala, qué guay! Es porque... Sí, ya. Lo están haciendo porque ahí van los focos y todo el rollo. Que harán algún espectáculo. ¿Te gusta o qué? Está muy guapo, ¿eh? Está muy guapo, ¿eh? Bueno, esto es la vida camper también. Estoy cocinando un poquito de lomo que hemos comprado. El resto de la comida son conservas. Entonces no hay que cocinarla y cocino esto aquí directamente en la furgoneta. Y la familia ya se han ido con las cosas para una mesa de picnic en la sombra. Y comeremos aquí y después de comer ya tiramos. Sí que sí que no haces el foc el papa, ¿eh? Tete, de la calor que fa el papa no haces el foc. Se ha fet la canzola. A los zombies. Pues este es nuestro comedor hoy. Estamos sudando pero a chorros. ¡Qué calor! Pero bueno, en la sombrita esta se aguanta. Mesita y a comer. Son las dos, casi, 37 grados. Y la furgoneta está medio a la sombra. Hace un calor increíble. Los niños están acabando de comerse el último bocado. Voy a acercar la furgoneta donde tenemos la mesa. Y nos vamos echando lecheta aquí con el aire acondicionado a tope en la furgoneta. Y vamos a buscar un río para refrescarnos porque esto es insoportable. ¡Suscríbete al canal!